No quieres saber nada de mí Dime qué fue lo que hice mal Te pusieron en contra de mí Al que fue no se negó a perdonar Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en la cama no matábamos Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en la cama no matábamos Sé que te pasas negando Todo lo que tú y yo hacíamos Queda en tu mente grabado Todas las veces que no te vestíamos Ahora me paso pensando Cómo tú puedes vivir así Diciendo que no sabiendo que entre sábana tú Te entregaba a mí Solo yo he podido llegarle Tu cuerpo saber elevarse Y cuando tus piernas temblaban No decías nada y ando Tengo tanto con el dinero No quiero interrupciones Tienes la prioridad Pásate a listas de opciones Estoy con la colombiana que se va mañana Y la cupana llega a París Llamas al ruso que baje los kilos de oro Que llega a la casa de Brasil Solo yo he podido llegarle Tu cuerpo saber elevarse Y cuando tus piernas temblaban No decías nada, nada, no Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone Que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en la cama no matábamos Y ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone Que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cuánto lo hacíamos Cuando era cama no matábamos No más que me negues a mí No puedes escaparte Si era tu luz o mi sombra Y me seguías a todas partes Nos lograron separar Tú no quisiste escuchar Fue más importante que dijo la gente Que a dónde podíamos llegar En el mundo de mí están hablando Diciendo mil cosas Que me ven por aquí Que me ven por allá Por mi vida famosa Tú me conoces de años atrás Sabes cómo es la cosa Tú sabes que yo soy real Te lo dije una vez Y sé que nuestro amor Es periódico de ayer Que tú no lo quieres leer Me quieres ir por la calle Tú me quieres ver Si sales de bar y me escuchas a mí Siempre te preguntan por mí Dime qué se siente Soy un fantasma Que te atormenta a ti Dime qué pasó, mami Todo iba normal Que me hablaron de mí Te dejaste llevar Tu cuerpo me estaba empezando a amar Por culpa de la gente Ahora te toca olvidar Yo sé que eres infeliz Pero te pasas mintiendo Fingiendo que eres feliz, mami Ya no te entiendo Ahora él te pone a llorar También te pone a sufrir Mientras yo te ponía a viajar Yo linda te hacía lucir Solo yo te podía llenar Tu cuerpo sobre nevarse Y cuando tus pies no temblaba Me decía no, 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 no Dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone Que en el pasado fue Si me acuerdo cómo lo hacíamos Como en las camas nos matábamos Y ahora dice que no me conoce No, 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 no Si me ha visto se supone Que en el pasado fue Si me acuerdo cómo lo hacíamos Como en las camas nos matábamos No, 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 no Y ahora sí G số